Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que estamos en esta asamblea, qué bueno que nos pudimos encontrar otra vez, además de las otras veces que nos encontramos. Porque para hablar en términos de contexto, vamos a hablar del contexto nacional, el contexto político, el contexto cultural en el que nos encontramos, que sabemos que es un contexto adverso, que viene con ajustes, son políticas neoliberales, eso ya lo sabemos y lo decimos todos. En lo que no estamos de acuerdo es en que hay interticios en donde podemos plantear la resistencia. Y sobre esos interticios los montamos nosotros, porque nosotros construimos política, hacemos política propositiva, política propositiva implica pensar una educación, que implica pensar un plan de lucha, que implica pensar cómo luchamos en la escuela y en el aula. Eso es lo que hacemos desde nuestro espacio. Desde nuestro espacio también, desde nuestro espacio también, además de generar espacios democráticos, de discusiones como son las escuelas, ir a la escuela, generar espacios como los Ateneos, generar espacios de discusión, generar espacios de formación política, cursos de formación política, cursos de formación en general, en donde puedan manifestar lo que les interesa en términos laborales. Como además nosotros estamos pensando definitivamente en propiciar que nuestra lucha sea una lucha político-pedagógica, entonces también estamos ocupando espacios en el Consejo de Educación. Como hay alguna gente o algunos grupos que se montan y parece que se deleitan pegándole a la conducción del gremio y con esto deslegitiman el órgano, el órgano que conduce, con esto lo que hacen es socavar al gremio, socavar la herramienta sindical. Por suerte, por suerte, nuestro espacio, por suerte nuestro espacio, ¿saben con quién disputa? Disputa con el MPN. Nuestro espacio disputa con el MPN. Sí, es así. Es así, les guste o no. Así es. Nuestro espacio disputa con el MPN. Y disputa, ¿saben dónde disputa? Disputa en los espacios de poder. Disputa donde hay que disputar. Disputa en los espacios de comunicación. 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 También como conducción nos diferenciamos de algunos grupos políticos. Nos diferenciamos gustosamente de las intervenciones que hacen otros grupos políticos. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos gusta mantener la unidad de la escuela en el territorio. A nosotros no nos gusta ir a imponer la política. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la verdad revelada. ¿Saben por qué? Porque escuchamos a los compañeros y a las compañeras. Sí, es así. Es así. Es así. Por eso somos una condición distinta. Por eso somos una condición distinta. Gracias. Espero que esto sea un constructivo debate y que puedan reflexionar junto con todos.